Estuvieron 18 horas perdidos en el mar, pero un milagro y la pericia de la prefectura los rescató de las olas. Bueno, tres amigos que fueron a pescar a Piramar y vivieron una pesadilla, una odisea, que terminó felizmente porque ya están en su casa, Darío. Santo María duró 18 horas esa película que tuvo mucho suspenso, pero que tuvo un final feliz, ¿no? Estamos con los protagonistas, habían salido a una pesca, pero hoy no más de la costa, no estaban preparados para la pesca de altura, para quedarse un día en el mar. Y el destino los sorprendió, les hubo una mala pasada, pero afortunadamente aquí están ellos. Todos son protagonistas, ¿no? Roberto y Gabriel estuvieron adentro, Silvina, que es la mujer de Gabriel, estuvo afuera, hizo mucha fuerza, y Javier también estuvo en la playa, él se había quedado en la costa para ayudar y hacerles el aguante desde afuera. A ver, si les muestro las piernas, van a ver ustedes que lo que han pasado no ha sido para nada bueno. Todavía están muy coloradas, lastimadas, y todo eso porque estuvieron allí adentro del agua, a la buena de Dios, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de una persona cuando están viviendo esta situación? Y te pasan muchas cosas, pensás en tu familia, en tus amigos. A mí particularmente, yo pensé que nos iban a encontrar porque a mí me alentaba que en todos momentos, salvo a la mañana cuando amaneció, que no veía la costa porque estaba nublado, pero sí, en todos momentos veíamos todas las luces de Pinamar, de Cariló, suponíamos, o de Géser, que era más o menos la zona donde andábamos, pero bueno, el problema era el frío a la noche. Ese frío yo no lo quiero vivir nunca más. Fue terrible, fue terrible. Estaban en una moto y tenían algo así como un gomón, que no era un gomón, esos elementos, Santos María, que se usan para ser tirados de la moto de esquí. No estaban preparados para dormir, por ejemplo, ¿no? No, no, estábamos con la moto de agua y una especie de gomón que se usa de arrastre para llevar a pasear a la gente por la playa, por las olas, para que salten, pero no, no estaba preparado ni para meterse adentro del mar, para nada. Bueno, llegó la noche, ustedes veían que la ayuda no llegaba, el rescate no llegaba, ¿y qué se habla entre 3 personas que están ahí siendo náufragos? Mirá, hay momentos de desesperación, de desilusión, que uno trata de alentarse uno a otro y después, bueno, hay momentos de optimismo, ¿no? Cuando vos te das cuenta que te están intentando rescatar, que está a prefectura, que ves los helicópteros, pero bueno, es un ida y vuelta, momentos buenos y momentos malos. Comer no había nada. No, ni de comer ni para tomar. Pero bueno, eso en un primer momento no se siente tanto, porque en el primer momento teníamos la comida que habíamos almorzado y, bueno, el tema fue al otro día, ya que habíamos empezado a sentir un poco de sed y nos sentíamos, ya estábamos débil porque no habíamos podido dormir en toda la noche por el tema del viento, que si nos quedábamos dormidos te caías al agua. Me decían, Roberto, que las olas eran de unos 4 metros, pero que no rompían, ¿y eso ayudaba? Sí, se movía todo el sistema que había quedado ahí de moto de agua y como es, y como on. Pero sí, dentro de todo el mar no estaba picado ni embravecido ni nada, pero sí cuando salpicaba el agua que te pega y vos estás en cuero con el chareco salvavidas y la noche y el frío y eso es lo peor. Él se pasó después al gomón conmigo y nos abrazamos entre los dos para mantener un poco el calor, pero queríamos que salga el sol, que vuelva el día de una vez, así nos daba de nuevo calor. ¿Vieron dormir? No, no dormís, no dormís, porque acá al rato nos decíamos, che, Robert, ¿estás bien? Sí, sí, vos, Claudio, bien. Gaby, ¿estás bien? Para eso nos hablamos, estábamos bien, pero con mucho frío, mucho, mucho, mucho frío. No estábamos lastimados, no estábamos, no sé, con alguna quebradura, no estábamos golpeados. Estábamos bien, pero con frío. Y me pregunto si no tenían, por ejemplo, una bengala para avisar. ¿No había? No, lamentablemente no había una bengala, porque bueno, realmente faltó eso. Bueno, lo que pasa es que la idea era salir ahí nomás y volver, y bueno, uno no piensa en las consecuencias o las cosas que pueden pasar. ¿Y hoy la vida, después de haber pasado este momento, me imagino que debe haber sido el peor en sus vidas, ¿la ven de otra manera? Sí, sí, empezás a valorar determinadas cosas, rescatás de estas experiencias, la amistad, la camaradería que se forma en una situación de esa, que pensás que nunca la vas a vivir, y un día te toca, como no. Después, bueno, todos nuestros familiares y amigos, que fueron los que yo calculo que a pesar de que parezca irónico, fueron los que peor la pasaron, porque nosotros sabían lo que nos pasaba, pero ellos no, no sabían nada, podían pensar cualquier cosa. Bueno, tus amigos, entre ellos Javier, que está acá al lado, que él no se metió, se quedó. ¿Y en qué momento empezaste a sospechar que algo no andaba bien, Javier? Sí, la verdad que era difícil calcular, porque nosotros no tomamos el tiempo, la hora cuando ellos ingresaron al mar. Como era una actividad de diversión, más que otra cosa, no tomamos el tiempo. Pero bueno, iba pasando la tarde y con mi amigo con Jorge nos íbamos consultando y calculando a qué hora habían entrado. Y bueno, pusimos un horario límite para avisar a alguien del operativo, a alguna fuerza de seguridad. Y bueno, alrededor de las 19 horas es cuando nosotros dijimos, bueno, basta, vamos a avisar, porque mirábamos al horizonte y no se veía nada. Pensábamos que la corriente los había tirado para algún lugar de la costa cercana, pero no los podíamos ver. Y Silvina, santo María, es la mujer de Gabriel que tuvo, decíamos, un rol casi decisivo, en el final feliz, ¿no? Porque ella se subía a un helicóptero de la prefectura, después que había dado vueltas y que no los encontraban, ¿y qué pasó? Subimos con el hermano de Claudio, los dos, nos dejaron subir a nosotros. Y bueno, empezamos a recorrer, yo pensé que iban a recorrer la zona norte porque la zona sur ya la habían recorrido. Y digo, bueno, ¿para qué vamos a la zona sur de vuelta? Y bueno, se ve que ellos confiaban en que ese era el lugar, ¿no? Por todos los cálculos que habían sacado. Y bueno, estábamos ahí viendo todo el mar y no se veía nada. Nada, nada. Pero bueno, de golpe vimos un puntito blanco y bueno, ahí fue. Bueno, a las 16 del domingo María Santos se perdieron, a la una de la tarde del otro día aparecieron, ¿eh? La pueden contar, como ellos nos decían hace un ratito, afortunadamente. Nos quedamos con algunas dudas, ¿no? Se hicieron algo de autocrítica porque perderse no se lo recomendamos a nadie, pero seguramente hay algo que dejaron de hacer. Los elementos de seguridad que debían llevar y el aviso a la prefectura. A lo que pedía la prefectura. Hay más para hacer más allá de las contingencias, ¿no, chicos? Hay algo más para hacer, digamos. La próxima vez ustedes tal vez vayan a tomar esas medidas que esta vez no tomaron. Por ejemplo, avisar a la prefectura. ¿Se da que avisar si uno sale ahí nomás de la costa o no? Bueno, suponemos que sí, pero a ver, tampoco somos marineros expertos. Fuimos a dar una vuelta ahí y nada más. Después nos enteramos que tenés que avisar a la prefectura o por lo menos a alguien que salís. Después, bueno, es un poco, no sé si imprudencia, pero no tener en cuenta determinadas cosas. O sea, tampoco nos fuimos muy adentro, si no fuimos ahí nomás para dar una vuelta, pescar algo, si podíamos, si no nos volvíamos. Ahí están, María. Los dejamos descansar un poco más y reponerse. Gabriel y Roberto, los dos protagonistas, dos de los tres protagonistas de esta historia que tiene, como decíamos, un final muy feliz. Nos alegramos mucho, transmitiles que nos alegramos mucho de esta recuperación de la tierra, llegar a tierra, estar sanos y salvos. Bueno, un gran abrazo para ellos. Que la pasen bien. Gracias.